Compré a muy bajo precio una playstation portátil que venía sin batería y sin la fuente. En este vídeo vamos a ver si podemos reemplazar la fuente original por una fuente genérica. Abriendo el compartimiento de atrás vemos que la batería no está instalada. También vemos que hay un puerto usb en la parte de arriba de la consola, pero el puerto que nos importa a nosotros es el puerto que está abajo de alimentación que dice DC in 5 voltios. Para adaptar la PSP vamos a usar primero una fuente estándar de 5 voltios que uso para otras consolas. Esta es de 5 voltios y 2 amperes. Vamos a usar una ficha DC que es compatible con los diámetros de la ficha que tiene la playstation portátil y vamos a usar una ficha hembra DC que me quedó de otro proyecto y la vamos a reciclar en este. Empezamos sacando el capuchón de la ficha macho y preparándola para empezar a estañar los dos pines que tiene adentro. Después metemos el cable de la ficha hembra por el agujero del capuchón y cortamos uno de los cables para que tenga el largo adecuado y lo estañamos. Finalmente soldamos los cables a los dos pines que habíamos estañado. Cerramos también estas pestañas que tiene la ficha para sujetar los cables y protegerlos de un eventual tironeo. Y luego cerramos el capuchón. Y nos queda listo nuestro adaptador de ficha de alimentación. Vamos a conectar la fuente y probar si enciende la PSP. Y bueno, vemos que enciende correctamente y que funciona sin ningún problema. Y ustedes se preguntarán por qué no compras una fuente usada que están económicas y listo. Y la verdad es que cuando uno va acumulando consolas, también va acumulando fuentes y en mi caso personal a mí me gustaría poder alimentar la mayor cantidad de consolas con la menor cantidad de fuentes posibles. Así que esta es la finalidad de este vídeo en parte también. Si te gustó este vídeo por favor suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo.